Ah, por otra parte, los hombres todavía siguen aferrados a la antigua costumbre de no valorizar aquello que consiguen con facilidad. ¿Por qué parte siguen aferrados? Eh, justamente por aquello donde más fácil sea. Dice, no valoran lo que consiguen con facilidad. Y bueno, está bien. Esto no es una antigua costumbre de los hombres, sino casi hasta del mercado. Lo que se consigue con facilidad tiene escaso valor. Porque suele abundar, digamos. Porque abunda. Por ejemplo, la arena. Y lo que no abunda, por ejemplo, el oro, que no se consigue con facilidad, vale mucho. Yo no lo inventé yo. Ni el tipo, ni el pobre Luis. Aquí esta mujer está por dejar solamente accediendo a gentiles pedidos de esta revista. Bueno, pero sigamos adelante. En tanto que persistan con esas antigüallas, la antigüalla de que el oro cueste más caro que la cal, y a pesar de sentirse fuertemente atraída por un hombre, y aquí vienen los consejos. Primero, señora, deje que sea él quien tome la iniciativa, señora. Eso. Eso. Basta de atacarlo, al tipo de acosarlo. No se le tire encima. No se le tire encima, que incluso los vecinos ya están comentando. Deje que sea él quien tome la iniciativa. Incluso si no la tomare, dígale, Luis. Tomá la iniciativa. Tomá la iniciativa, hermano. Porque estoy acá que ya no sé lo que me pesco. Tirate encima, Luis. Claro. Segundo, tenga presente que la frase te quiero, en medio del fragor de la pasión masculina, no es siempre una verdad. No, y está seguida por un infinitivo. Claro, sí. Cambiando la conjugación, podríamos decir, te quiero besar. Sí. Pero el que dice usted me temo que es de la segunda. Bueno, en el mejor de los casos, claro. Evite la pregunta, ¿cuándo volvemos a vernos? Claro, especialmente en el fragor de la pasión, ¿no? Porque el tipo está ahí como loco, te quiero, te quiero, y dice, ¿cuándo volvemos a vernos? No, eso es una pregunta más bien burocrática, que no pasional. Y ahí lo sé, me gusta cuando folgas porque estás como ausente. Sí, claro, eso es lo que es. Y ahora que estamos haciendo... Ahora que estás ausente, etc. Aunque sienta que la relación es prometedora, no pierda de vista a sus otros amigos, ¿eh? Ah, no, señora, sigue el precepto burgués de no jugar todo el dinero a una carta. Pero va a estar con los pies alrededor mientras... Claro, que estén en la esquina. Dice, vos quedate en la esquina, pero yo estoy acá con este, ¿no es cierto? Estoy fenómeno, te aseguro, que con, ¿cómo se llama? Con Luis, estoy fantástico. Pero vos, por las dudas... Ponete en la esquina. Ponete acá en la esquina, ¿viste? Yo te voy a ver cada tanto. Te chiflo, güey. Te chiflo. Vas a hacer el triste papel de vicenovio. ¿En el banco? Claro, pero... Es el tipo que está ahí, que incluso... Pero algún día puede tener una oportunidad. Sí, pero está en el banco de suplentes de un modo terrible, el vicenovio. Que muchas veces lo mandan a hacer precalentamiento y pocas veces entra. Pero convengamos que cuando entra y hace un gol en el último minuto... Sí, bueno, es verdad. Caramba. Empieza a jugar en primera y ahí le pasa lo mismo que al lado. Claro, y ahí está el novio en el banco diciendo, cuando jugaba yo, estas cosas no pasaban. Dice, señora... Sí. De este modo ganará en perspectiva y estabilizará su fantasía. Y también... Claro, ¿y qué estabilizar la fantasía? ¿Qué es esto de tener fantasía que se hace así como así? Fantasía lógica. Sí, que para eso están las fantasías. Para eso, claro. Racionalizar la fantasía. Ahí es una estupidez. Bien. Ni se le ocurra llamarlo. Espera que la llame primero él. Pero si no me conoce, no sabe mi número. Y no importa. Es una espantosa. Si le interesa a usted, él la va a llamar. Se va a dar. El deseo es el deseo del otro, Dolina. Ah, mire, yo... ¿Cómo del otro? Yo eso cada vez que hablan del otro me creo que es otro tipo. Sí, es otro tipo. Sí, sí. Y el otro es... Lo que le gusta al otro... La otredad. Claro. La otredad era mejor. La otredad era mejor que esta, le garanto. Bueno, no se mude por completo al mundo de él. Y menos al departamento. Claro. Formar con el hombre amado una sola entidad... Formar con el hombre amado. Eso está muy bien. No, forme con el hombre amado. Así que lo ama, fórmese. Mozo, una pizza para llevar que va a pagar acá la señorita. A la salud del hombre amado que vengo a hacer yo. ¿Eh? Porque yo me hago llamar el hombre amado. El hombre amado. No me llames más. Luis, llámame el hombre amado. Hola, ¿está el hombre amado? Un momentito. Mirá quién viene, Esteban. El hombre amado. Ahí viene el hombre amado. ¿Qué hace? Qué ópilo. O formar con el hombre amado una sola entidad, por ejemplo, un club. Sí, no sé si anónimo. Después del matrimonio no es muy saludable. Una simbiosis total antes de formalizar la unión es un suicidio. O un trasplante. Claro, esas tipas que se pegan al tipo que empiezan a repetir frases que dice el tipo. Ay. ¿Eh? Por ejemplo, palabras que usa el tipo y empiezan a decírselas. Empiezan a decírselas como propias. ¿Sabés lo que se me ocurrió el otro día? Las mismas estupideces que dice el idioma.